Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal, yo soy Max Toesta, y hoy quiero hablarte acerca de cómo lograr tus metas en poco tiempo. Y para ello te voy a compartir 10 tips claves que van a hacer que tú puedas lograr tus metas en poco tiempo. Antes de empezar, quiero decirte que te suscribas al canal, actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los vídeos que estamos subiendo constantemente. Existen muchos emprendedores en el mundo, las cuales quieren lograr grandes cosas, sin embargo, no pueden lograr absolutamente nada y poco a poco se frustran con sus sueños, con sus pasiones, porque no saben qué es lo que tienen que hacer para poder lograr sus metas. Y solamente escuchan en las conferencias, en algunas conferencias motivacionales, lo que escuchan es, tienes que tener esto, si quieres comprar tu Ferrari, tienes que lograr esto, si quieres tener la casa de tus sueños, la mansión de tus sueños, tienes que hacer esto. Sin embargo, no les dicen lo más importante, que es, tienes que trabajar duro para que tú puedas cumplir tus sueños. Trabajar duro, con ahínco, con ganas. Perfecto. Entonces, número uno, tienes que tener una visión a corto, mediano y largo plazo. Algunas personas motivacionales lo que te dicen es que tú tienes que lograr observar, ver, visualizar la casa de tus sueños, el auto de tus sueños. En este caso puede ser un Ferrari, un Lamborghini, un Porsche, el carro más caro del mundo. Sin embargo, cuando te das cuenta que no puedes llegar a conseguirlo, lo que haces es frustrarte. Porque los emprendedores somos personas que tenemos las ganas de hacer algo y si lo queremos hacer, lo cumplimos. Pero también somos personas que queremos que las cosas sucedan a corto tiempo. Es por eso que te digo que tienes que tener una visión a corto, mediano y largo plazo. Una visión a corto plazo o un sueño a corto plazo es un sueño que realmente tienes que cumplir en un tiempo determinado. Puede ser que vas a cumplir a medio año o a un año. Un sueño que realmente no cueste mucho lograrlo. En pocas palabras, que sea algo casi fácil de lograrlo. Para que realmente no te desmotives y puedas lograrlo. Si realmente necesitas dinero, pues puedas conseguir en este 6 meses a un año para que puedas conseguir dinero y puedas cumplir ese sueño que tú tienes a corto plazo. Un sueño a mediano plazo sería un sueño de acá, por ejemplo, de 3 a 5 años. Que puede ser de repente conseguir la casa de tus sueños o de repente conseguir tu propia casa. No necesariamente que sea una mansión, sino tu propia casa. Decimos que es un sueño a mediano plazo porque es de 3 a 5 años y es algo intermedio. No es tan rápido que lo podemos conseguir y necesitamos mucho más dinero. De repente en este caso ya no puedas necesitar mil dólares o 10 mil dólares. Puedes necesitar 100 mil dólares o de repente 200 mil, 500 mil dólares para que puedas conseguir la casa de tus sueños. Ahora, un sueño a largo plazo también tienes que tener sí o sí. Porque ahí sí ya tú puedes poner la casa de tus sueños. En este caso puedes poner ya el Lamborghini, el Porsche, el Ferrari que tú realmente estás queriendo. Es un sueño que va a necesitar de mucho más dinero para conseguirlo. Es por eso que es a largo plazo. Esto puede suceder de 5 a 10, a 15, a 20 años. Ya es a largo plazo. Si es que sucede antes, no hay ningún problema. Ya que de repente puedes tener éxito genuino y tus ganas realmente han sido tan grandes que has podido lograrlo de la forma rápida. Y si lo consigues de la forma rápida, pues bien. Tienes que centrarte, concentrarte. Tienes que tener esas mismas ganas de querer seguir logrando más cosas. Y que los humos de tu éxito no se suban demasiado. Ya que una persona con éxito, si no tiene humildad, si no tiene los valores necesarios, simplemente es una persona que es rica en dinero, pero no rica de mentalidad. No rica en educación. Así que si tú no eres una persona rica por completo, que es una persona rica en amor, rica en felicidad, rica en todo, en dinero, pues simplemente no eres rico en absolutamente nada. Número 2. Tienes que tener un sueño real. Un sueño real me refiero a que todos tus sueños que hagas lo cumplas. Que sea un sueño que realmente quieres, no simplemente una simple ilusión del momento. Un sueño que realmente necesitas conseguirlo. Algo que realmente estás dispuesto a pagar el precio para poder conseguirlo sí o sí. Un sueño que realmente siempre has querido. De repente jubilar a tu madre. De repente comprar el regalo que siempre has querido darle a tu madre. A tus hijos. A tu esposa. Tiene que ser un sueño real, no un sueño de fantasía. Porque una persona cuando tiene un sueño real, lo que hace es buscar la manera de conseguirlo hasta que lo consigue. Hace todo lo imposible para conseguirlo. Porque cuando tú no tienes un sueño real, lo que pasa es que al primer error te vas a quedar estancado. Y te vas a quedar ahí mirando las paredes, el techo de la casa. Y vas a decir, bueno, lo intenté, pero no lo logré. Una persona que realmente quiere o tiene un sueño real, hace lo imposible para poder lograrlo. Así que si tú quieres cumplir tus metas y tu sueño tiene que ser, este sueño tiene que ser real. De lo contrario, no vas a poder conseguir absolutamente nada. Número tres. Saber cuánto se necesita para conseguirlo. Muchas personas o muchos emprendedores en el camino de querer tener éxito económico, tener éxito en sus finanzas y tener éxito en todo lo que pase. Lo que sucede es que a veces se emocionan tanto con los sueños que solamente lo ponen en las paredes y solamente lo escriben, pero no saben cuánto cuesta. Y cuando tú no sabes cuánto cuesta, no sabes a dónde está siendo. Esto es algo muy real. Si tú no sabes cuánto dinero necesitas para conseguir ese sueño, no sabes cuánto tienes que trabajar para poder construir ese sueño. Cuando tú sabes cuánto necesitas, es mucho más fácil poder llegar a conseguir ese sueño que tienes. Así que si en este momento tienes en idea o en mente la casa de tus sueños, el Ferrari de tus sueños, el Lamborghini de tus sueños, pues tienes que saber cuánto cuesta. ¿Cuánto cuesta un Ferrari en este momento? ¿Cuánto cuesta un Lamborghini? ¿El modelo? Por ejemplo, ¿cuánto cuesta una casa que realmente tiene piscina, tiene todo lo que tú deseas? ¿Cuánto? Cuando tú sabes cuánto cuesta, es mucho más fácil poder conseguir lo que estás deseando en este momento. Para nosotros poder construir una casa en los temas de negocio, lo que nosotros hacemos es averiguar cuánto cuesta el presupuesto. ¿Cuánto va a costar conseguir? ¿Cuánto va a costar armar esa casa? Para poder conseguir y poder armar. Ya tenemos el plano y podemos armar esa casa o podemos construir esa casa ya con el precio que realmente necesitamos. Porque si nosotros conseguimos poco dinero y el presupuesto indica que se necesita más, lo que vamos a hacer es armar una casa a medias y no vamos a poder terminarla. Y cuando sucede eso, lo más probable es que nunca llegues a terminar esa casa. Entonces, para que tu sueño sea real, tienes que saber cuánto cuesta ese sueño para poder conseguirlo. Número 4. Buscar una motivación. Esto es algo importante, ya que te va a mantener motivado a querer conseguir eso que realmente estás queriendo conseguir. Nosotros, a veces cuando pasa alguna situación de problemas, alguna situación que realmente no estábamos esperando y que sucede en el camino, lo que sucede es que te desmotivas y dices que no vas a poder conseguir nada, que de repente el negocio no te fue como realmente esperabas y dices no voy a poder conseguir nada. Y algunas personas desechan lo que ya están construyendo para comenzar a construir desde cero. Sin embargo, solamente falta motivación. Hazlo por alguien o por algo en algunos casos. Hazlo por algo que realmente deseas. De repente tu motivación puede ser tu pareja, tus hijos, tu madre, tu padre. Busca una motivación. Hazlo por ellos. No la hagas necesariamente por ti en algunos casos. Hazlo por esas ganas que tienes de querer salir adelante por ellos. Una motivación es algo que realmente te va a mantener siempre en el camino correcto. Y va a hacer que tú siempre estés motivado, que tú siempre estés con las ganas y que nunca te puedas cansar. Es allí donde vas a hacer las cosas con más ganas, con más ambición, con más ganas de querer lograr algo. Ya que si no tienes una motivación, te va a ser mucho más difícil poder conseguir lo que realmente estás necesitando. Número 5. No te limites. Eso es algo que siempre digo en mis conferencias de no te limites. Cuando tú quieres cumplir un sueño a largo plazo, más que todo es pensar en lo que realmente quieres, en lo que realmente quisieras. No te limites. Busca un sueño a largo plazo que realmente desees conseguir. Eso va a ser tu sueño máximo que vas a lograr. De repente tener una empresa muy grande. De repente tener un guiate. ¿Quién sabe? Nunca te limites. Nunca te digas de repente que yo algún día no voy a poder lograr lo que realmente estoy deseando porque soy pobre, porque no tengo las capacidades para lograrlo. Nunca digas eso. Nunca te menosprecies a ti mismo como persona. Hay muchas personas que pueden creer en ti. Y si tú mismo no te crees, pues ahí sí estamos perdidos. Así que nunca te limites. Lucha por lo que realmente quieres. Y no hagas las cosas porque realmente te dicen lo que tienes que hacer. Número 6. Júntate con personas con hambre de éxito y con visión similares a la tuya. Esto es un secreto de los millonarios. Un secreto de las personas ricas. Que en todo libro tú vas a encontrar de personas que tienen éxito. Vas a encontrar de que todos ellos han tenido éxito porque realmente se han juntado con las personas correctas. ¿Cuáles son las personas correctas? Una persona que tenga las mismas ambiciones que tú. Que tengan las mismas ganas de querer llegar al mismo nivel. De querer ser alguien en esta vida. Y de no conformarse con nada. En pocas palabras, una persona con hambre de éxito. ¿Qué pasa si te juntas con personas que no tienen una visión? Lo que va a suceder es que cada vez que te juntas con ellos siempre te van a contar problemas. Porque todo el mundo tiene problemas. Y lo único que te van a contar es que no le pagaron el jefe. Que el jefe es un jefe malo. Que no le quiere dar al aumento. Que el gobierno no quiere hacer un aumento del sueldo mínimo. Que el gobierno está haciendo algo mal. Es por eso que su situación económica está grave. Ahora te quiero recordar si alguna vez has escuchado esto. O alguna vez has pensado esto. Nosotros somos responsables de todo lo que nos sucede. Nadie más es responsable de lo que a nosotros nos sucede. Si te caíste fue por tu culpa. Si salió algún trabajo mal, fue por tu culpa. No echen la culpa al resto. De repente en este momento puedes estar pensando de que salió mal algún negocio. Fue por Juan Carlos. De repente Juan Carlos lo contrataste tú. Es por eso que en el libro Los Principios del Éxito te dice Todo lo que te sucede es por tu culpa. No es por culpa de las demás personas. Es por tu propia culpa. Hazte responsable de tus actos. De lo contrario, no vas a llegar ni siquiera al primer peldaño del éxito. ¿Cuáles son los beneficios de hablar con personas que tienen mentalidad de éxito? Los beneficios son que cada vez que tú hablas con ellos siempre van a tener algo positivo. Algo que contarte. Alguna idea de negocio. Y esa idea de negocio puede hacer que tú también se te abra mejor o se te abra mucho más la mente. Y puedas decir, wow, eso es lo que me estaba faltando para poder concretar este negocio. Las personas con mentalidad de éxito no se centran en el problema. Siempre buscan una solución al problema. Así que con ese tipo de personas sí se puede aprender mucho. Aprender lo que nosotros estamos haciendo. Porque nos van a dar una mejor idea. Nos van a recomendar buenos libros para poder leer. Porque ellos están leyendo libros también importantes. Y nos van a compartir todo lo que están aprendiendo. Ideas que les pudieron haber salido mal. Y te van a recomendar que tú no hagas eso. Porque a él le salió mal. Entonces siempre vas a tener buenas recomendaciones y buenas conversaciones de negocios. Número 7. Crea un plan de acción. Ya que hemos cumplido con todo de lo anterior. Tienes que crear un plan de acción. No solamente está con visualizarlo o tenerlo en la mente. Está con escribirlo. Así que crea desde el momento tu plan de acción. ¿Cuándo vas a cumplir tu sueño? ¿Qué es el sueño que tú quieres? ¿Cuándo lo piensas lograr? ¿Fecha? ¿Día? ¿Cuáles son las acciones que tomarás? Para poder llegar a ese sueño que realmente estás teniendo. Ya que si no escribes, no pones fecha para cuándo vas a tener lo que realmente estás pidiendo. Pues no va a suceder absolutamente nada. Mientras que si pones fecha te vas a dar cuenta cuándo realmente estás pensando cumplirlo. Y también es algo recomendable poner la fecha que realmente lo cumpliste. Eso te va a hacer dar cuenta de que hubo un porcentaje de error o hubo algunos problemas del cual no pudiste cumplir tu plan de acción. Así que eso te va a mantener como que un poco más centrado en lo que realmente quieres. Y un poco más te va a hacer pisar tierra que realmente de repente estuviste volando demasiado o soñando demasiado. Ya que por eso no pudiste conseguir lo que realmente quisiste. En ese tiempo establecido. Número 8. Haz un mapa de sueños. Para que puedas cumplir tu visión o tus sueños, lo más importante es hacer un mapa de sueños. ¿En qué consiste un mapa de sueños? Es en hacer un mapa y pegarlo en la pared, en tu cocina o donde lo puedas ver todos los días, el sueño que realmente quieres. Las cosas que realmente deseas cumplir. Si quieres la casa de tus sueños, busca una casa especialmente idéntica a la casa de tus sueños. O diseñala, dibújala, no sé. Y ponla frente a tu refrigerador, frente a tu cama, frente a tu alcoba, frente a tu televisor. En algún lugar donde la vas a ver todos los días. Y que esa imagen sea lo primero que veas al despertar. Y sea lo último que veas al dormir. Eso va a hacer que tú te des cuenta que allá estás apuntando. Te va a hacer dar cuenta que cada sacrificio que hagas, estás haciendo para cumplir ese sueño. Si estás trabajando dos horas diarias más de lo normal, es por ese sueño. Que allá estás apuntando y no vas a cansarte hasta que lo consigas. Número 9. No escuches comentarios negativos. Todos los días encontramos personas negativas. Personas que nos tratan de quitar nuestra felicidad. Personas que solamente tienen problemas al momento de hablar. Todos tenemos problemas, como te dije, Antonio, en mente. Pero si solo te centras en los problemas, pues no vas a encontrar ninguna solución. Nuestro cerebro es un cerebro solidario. Y por tanto, cada vez que alguien te diga algo negativo, nuestro cerebro automáticamente se solidariza con el pensamiento de esa persona. Y hace que inconscientemente nosotros también pensamos de manera igual. Tú como emprendedor siempre te van a estar trayendo comentarios negativos. Te van a decir que tú no puedes hacerlo. Te van a decir que eso no se puede lograr. Te van a decir que las cosas no se logran así. Sueñas demasiado grande. Tus sueños están algo fuera de lo común, fuera de lo real. Van a decirte muchas cosas. Esos son los comentarios negativos. Te van a decir que tú nunca vas a poder lograrlo. Pero si tú crees que lo puedes hacer, pues entonces hazlo. A las personas se les demuestra con los resultados. No se demuestra con palabras. No se dice, yo sí lo voy a lograr. No necesariamente digas eso. Solamente cállate y demuestra con tus acciones. Demuestra con tus resultados. Lo más recomendable que puedes hacer es alejarte de esas personas. Ese tipo de comentarios no sirven para absolutamente nada. Lo único que hacen es alejarte de tus objetivos. Eso es lo mejor que puedes hacer en este momento. Ya que siempre van a haber comentarios negativos. Pero que eso no te limite en hacer las cosas. Si tú crees que lo puedes hacer, pues hazlo ahora. Y a las personas se les calla la boca con nuestros resultados. Número 10. Nunca te rindas. Todo emprendedor tiene que saber que nunca tiene que rendirse. Si tú quieres lograr algo, pues ve y lucha por ello. No te canses hasta conseguirlo. Todas las personas de éxito lo hacen. Creen en sus sueños. Creen en lo que realmente desean cumplir. Y van por ello. Y no se cansan hasta conseguirlo. Un emprendedor con hambre de éxito es una persona que realmente busca y lucha hasta lograr las cosas que realmente quiere. No se cansan. No se rinden. Es por eso que te digo. Nunca te rindas. Un emprendedor con hambre de éxito es una persona que hasta que no cumpla ese sueño, no se queda contento. Y si es que lo cumple, busca otro sueño más grande. Porque eso es el pensamiento de una persona con hambre de éxito. Nunca rendirse. Nunca limitarse. Nunca querer estancarse o querer conformarse con lo que tiene. Si consigue algo, busca algo más. Porque esa es la clave del éxito. Espero que este video te haya gustado. Si ese fue el caso, regálame tu pulgar arriba. Suscríbete al canal que es totalmente gratis. Y no te olvides de activar la campanita de notificaciones. Y si tienes alguna sugerencia que nos puedes brindar o algunos temas que quieres pedir, puedes también escribirlo en la casilla de comentarios. Y yo gustosamente voy a estar haciendo un video hablando del tema que tú realmente quieres que yo hable. Hagamos que los videos sean más dinámicos y conversemos entre nosotros. Tú preguntas y yo respondo. Y si alguien pregunta y yo de repente no puedo responder a tiempo, pues algunos de nosotros, algunos de nosotros los emprendedores, puedan ayudar a esa persona que está haciendo alguna pregunta. Esto sería todo por hoy. Nos vemos hasta la próxima. Chao.